Y a pesar del tiempo Siento el sabor más amargo que nunca Tu más problemas en nunca Mi labia con lava descendiendo por piedras turcas Que inculcan si ya no somos el bolsillo suyo que esculcan Que buscan que la máquina del tiempo te seduzca Que entre el caos llevado se asustan A que mierda le apuntan, apuntan Al que ando entre la crema de la mierda no se unta Siento el tiktok y el tiktok del reloj Todo, todo se sepulta Tres cuartos de luna, mira como eso se catapulta Todo lo daban, pensaban que eran datos que apuntan al viento Que ellos sepan niños, somos flechas en contra del tiempo Sin arrepentimiento, no te miento No somos cancioncitas, somos fuertes experimentos Ritmos incrustados entre coco y pecho De hecho, el tiempo no ha deshecho A la flor negra de áridos desiertos De áridos desiertos Tiktok, tiktok, marcando la escena Tiktok, tiktok, rompiendo cadenas Tiktok, hip hop, las calles me entrenan Tiktok, hip hop, calle grandes escuelas Tiktok, tiktok, marcando la escena Tiktok, tiktok, rompiendo cadenas Tiktok, hip hop, las calles me entrenan Tiktok, hip hop, calle grandes escuelas Los días del calendario no pagan mi sonrisa, pero mis pensamientos viajan en nave nodriza Para tal viaje no existen prisa, quizás te deje que fusión esta piel mestiza Lágrimas a parte de cenizas, emociones determinadas lanzadas desde la cornisa La falta de mi vieja me vuelve trizas, te fijas por más mierda que seas, no hay nada que finjas A pasar del tiempo el mismo te estirpa, te jódete, te jódete para darás, amarás, experiencia, trayectorias y ganas Corta punzante, corte con catanas, pero sanas, como vidente y frente de optimista Noches, días de fermentación, de zonas prohibidas, la cosa clara, ni la ni script, a mal tiempo, buena cara Tick tock, tick tock, marcando la escena, tick tock, tick tock, rompiendo cadenas Tick tock, hip hop, las calles me entrenan, tick tock, hip hop, calle, grandes escuelas Tick tock, tick tock, marcando la escena, tick tock, tick tock, rompiendo cadenas Tick tock, hip hop, las calles me entrenan, tick tock, hip hop, calle, grandes escuelas Tick tock, hip hop, petite escuelas Tick tock, hip hop, ese cap check, hip hop,neten bopip, złoty Tick tock Hack Joy,nie, bopip,izz paint меш,arts meThose guys, liberate toben, handsetimp ja metros, hijas Meldone, pa pijas.